No, vidrio. Escuché a las chicas hablando en el cuarto, a vos y a cien en la cocina. A ver, Valeria, no, no. Me quieren rajar del hogar. Vi el legajo, eh. No sé qué viste, no sé qué escuchaste, porque yo en ningún momento... Si vos viste o escuchaste algo así, viste y escuchaste mal. No me dores la píldora, eh. ¿Estamos? Valeria, a ver, a ver, déjame pensar. Lo único que yo hablé con Cielo era sobre las gallinas de caridad. Que si... no sé, nunca hablé de rajar a nadie, menos a vos. Y si querés saber qué pasa con el legajo de Rosarito, habla de que no te trasladen al escorial. No que te trasladen, que no te trasladen. Créeme que es así. Volve, Valeria, dale. Vení para acá. Sí. No, no, bueno, no sé. Tal vez voy para allá y me trasladan al toque. Vale, vale, vale. Por favor, yo no te mentiría. Valeria, venís para acá y te dejás de joder. ¿Escuchaste? Con pará, tronco. Ahí voy. Está bien. Ahí viene, pero la amo, Nico, pero me saca, ¿no? ¿Qué? ¿Se me fue un poco la mano? No, no, no. Y el joder estuvo, pero... No, está bien, no te tenía así yo, está bien. ¿Se va a enojar? Sí, sí. ¿Sí? Sí. 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 Valeria, ¿cómo te vas a escapar así? Pará, pará. No me abardeces. No, pará, nada. No te podés escapar así. ¿Qué te pasa? No te entiendo. Miro al piso y ya te parece que me voy a encarar otra mina. Después hablan de unas gallinas y pensás que te vamos a mandar presa. Amor, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? David A mí todo el mundo siempre Me miró mal Nunca encajé en ningún lado Y acá Acá es como que No sé, es raro Que me traten bien, que No sé, me cuesta tanto Bueno, pero no lo hacés tan mal Ramón Me cuesta... No, no sé Yo estoy acá por vos Vos me diste otra oportunidad y... Hasta mi cuerpo Me cuesta decirte lo a vos Me cuesta decirte gracias Cuesta gracias de lo que nos toca de suerte Pero tendrías que entender que es una bendición Chicos, escuchen Se me ocurrió una idea buenísima ¿Por qué agarramos al director Y le pedimos si nos deja ir aula por aula Como para promocionar un poco el show? ¿Qué pasa? Nos traicionaste Eso pasa ¿Qué dicen? No, nada que ver, chicos Sí, no te hagas el Gil Sabes de qué hablamos Miren, si están hablando del show Yo ya les pedí perdón O sea, pensé que estaba todo bien ¿Te rendiste? Le diste el libro a Charlie, ¿no? No No, no, nada que ver, chicos ¿Cómo le voy a dar el libro, no? ¿Seguro? Sí, sí, hija El libro te lo llevaste vos, ¿no te acordás? Ahí está el libro, mirá Está ahí Este no es el libro ni son las llaves ¿Querés ver el verdadero? Este es el libro Se lo había dado a Charlie ¿Por qué?